¿Qué es el plan de trabajo 2024-2025? En primera instancia, el Partido Comunista ya oficializó el apoyo a la recolección de firma que del campo popular se está llevando adelante por reformar la Constitución en cuanto al tema de seguridad social, más precisamente reforma jubilatoria con los tres puntos principales de la papeleta, que es la eliminación de la SAFAP, el aumento de la jubilación y pensiones mínimas, equiparándola al salario mínimo nacional, y volver a bajar la edad de retiro a 60 años. En ese sentido, el partido, desde hace un tiempo ya, tiene todos sus militantes, o gran mayoría de los militantes de todo el país, respaldando esa iniciativa que nació del movimiento sindical, pero de otras organizaciones sociales que componen el campo popular. Ese es como uno de los principales puntos de desafío que tenemos en este primer semestre, que es claramente contribuir a lograr las 500.000 firmas que son la propuesta de juntar. Segunda instancia, cronológicamente, vienen las elecciones internas. Ahí lo que nosotros, como Partido Comunista, junto con el resto del Frente Amplio, trabajaremos para lograr una gran votación de todo el Frente Amplio en esta selección interna, claramente superior, que supere a las pasadas, con una gran votación de nuestra lista, la 1001. Y bueno, ahí nosotros tenemos como Frente Amplio cuatro precandidatos, valiosos todos ellos, porque cada uno tiene experiencia y potencial en los ramos que se pueda llegar a mover. Y bueno, claramente el Partido Comunista, ya también en instancias anteriores, oficializó el apoyo a la compañera Carolina Cose. Por lo tanto, no solo vamos a trabajar para que en junio el Frente Amplio tenga una gran votación interna, sino también para que la compañera Carolina Cose sea la candidata más votada dentro de los cuatro precandidatos al Frente Amplio, y sea la candidata del Frente Amplio en octubre en las elecciones nacionales. Y por supuesto que yendo a esa instancia, trabajaremos para que el Frente Amplio en octubre gane, gane en primera vuelta con mayorías parlamentarias, y por supuesto lograr una importante votación de la lista 1001, que lleve a fortalecer, tanto en diputados y en Senado, la presencia de nuestros camaradas. Y ahí, bueno, también en el último comité central, el partido respaldó que el compañero Óscar Andrade encabece la lista 1001 para las internadoras en junio y la lista 1001 al Senado el próximo mes de octubre. Esos son los principales desafíos que tenemos en lo programático para este 2024, pero también ya apuntando a lo que será el 2025, donde, bueno, se juega a nivel departamental las instancias también de elecciones, no solo de intendentes, sino la composición de todos los organismos que competen como junta departamental y demás. Entonces, esos grandes desafíos en lo programático, que tienen que ver más con lo delictivo, son los principales desafíos que tenemos, que, bueno, que pondremos a consideración el próximo domingo de la departamental. Ahí tenemos una departamental que esperemos sea numerosa con la presencia de camaradas. Tenemos, bueno, ahí también tenemos una segunda instancia de esa conferencia que tiene que ver más con la definición de la próxima dirección departamental del Partido Comunista Uruguay-Acanzoriano, donde también cada agrupación y el propio secretariado ya elevó, porque teníamos tiempo hasta el 20 pasado de este mes, elevar un nombre de camaradas para proponer esa conformación de esa nueva departamental y, bueno, de dónde se desprenderá el próximo secretariado que quedará conformado de esa instancia, que será el domingo, que no solamente tiene que ver, como decíamos, con una construcción de debate programático en cuanto a estos temas del 24 y el 25, sino también a la nueva dirección que va a tener ni más ni menos que los desafíos de que todo lo que se apruebe en esta departamental del próximo domingo, conducir todos esos desafíos que se definan el próximo domingo. ¿Tú me decías que ya se han postulado varios integrantes a esos cargos electivos? Sí, tenemos hasta el 20, teníamos tiempo para presentar nombres de camaradas, todas las agrupaciones y del propio secretariado, tenemos un poco más de 40 nombres y lo importante, y que para nosotros es un avance, si tenemos en cuenta con la conferencia anterior realizada hace casi dos años atrás, tenemos nombres de compañeros del interior, ahí tenemos presencia de compañeros de Dolores, de Cardona y de Palmitas, que es bien importante porque significa que en el transcurso de estos dos años, que esta dirección actual ha conducido a nivel departamental el partido, hemos podido avanzar en llegar al soliano profundo y tratar... Esos camaradas siempre estuvieron, pero no les llegábamos, entonces aún quedan mucho más, sabemos que por diferentes razones hay otros compañeros que nos dijeron, cuenten con nosotros, incluso de otras localidades del interior, cuenten con nosotros, pero por distintas responsabilidades, por trabajo, no voy a poder comprometerme a poder integrar una departamental y después no poder cumplir, pero sí está el compromiso de trabajar y dar una mano por fuera, o sea, un comunista no debe ocupar un lugar de proponderancia o de relevancia en una dirección o en una departamental para poder trabajar en defensa de los ideales que tenemos, entonces entendemos que todos los aportes de los camaradas, independientemente del lugar que ocupen, son importantes y valiosos para la construcción de un mejor partido, fortalecimiento del frente amplio en el departamento, y sobre todo con estos grandes desafíos que tenemos de las internas de junio de este año, octubre, el desafío principal, ganar en primera vuelta con mayoría parlamentaria y desde nuestro punto de vista, con una gran votación de la Miluno, fortaleciéndola claramente con el triunfo de Carolina Cose en octubre, esos son los principales desafíos, y bueno, que todos estos informes, que toda la dirección actual brindará el próximo domingo, es puesta a consideración para el debate, para la crítica, la autocrítica de todos los camaradas que participen, porque así se construye el partido con el aporte y la mirada de todos, esto no es una élite que compone el secretariado que lo que dice y hace está bien, somos humanos y tenemos derechos a equivocarnos, y bueno, y el resto de los camaradas tienen el derecho y hasta la obligación de hacernos ver cuando cometemos errores para ir corrigiendo y poder avanzar. Esos son, entendemos, por dónde va a transcurrir el próximo domingo, y bueno, con el objetivo claro, como Partido Comunista, del fortalecimiento y la profundización de lo que hemos venido construyendo, que es el espacio democrático avanzado, lo que antiguamente nosotros llamamos democracia avanzada, donde es un espacio donde no solo está la 1001, sino que también hay sectores independientes, está el sector de la lista amplia que es más alineada a Carolina Cose, está la lista 810 que es de Flores, está el espacio del 18 de agosto, o sea, y hay otros sectores más chicos que también componen el espacio democrático avanzado, y bueno, y el objetivo que nosotros, el lanzamiento lo hicimos a fines, a mediados, a fines del año pasado, por septiembre, y bueno, es profundizar ese espacio en el departamento que contribuya y que involucre y que le dé participación a todos esos frentes amplistas que tal vez no encuentran un lugar en otros sectores, o que son independientes porque no están alineados, y claramente en el espacio democrático avanzado tienen un lugar para poder aportar en estos objetivos que nosotros planteamos como centrales que tenemos para este año y el próximo. A raíz de la decisión departamental, se van a tener que tomar algunas definiciones en lo departamental, definiciones de cara a las elecciones que se vienen. ¿Se piensa hacer alguna alianza con algún otro sector por fuera del espacio democrático avanzado para presentar candidatura a la diputación, o hay algún lineamiento para ir solo? ¿Cuál es la postura previa? No, no, el partido, digo, siempre está abierto a hacer alianzas, digo, es de primera línea, digo que el partido siempre ha hecho alianza porque sabemos que solo, digo, no podemos participar. Las alianzas van a salir después de esta conferencia, cuando el partido salga más fortalecido con el recambio de las autoridades, ahí vamos a empezar a conversar el tema de las próximas elecciones nacionales y departamentales que se vienen de aquí en adelante. Sí, un agregado. En cuanto al tema de alianza, claramente, si bien hay, han habido algunas conversaciones con algunos compañeros de sectores, porque entre corrillos, actividades, uno va conversando, claramente todo el mundo, o la gran mayoría, independientemente de que algunos sectores ya han comenzado y tienen capaz que definiciones ya tomadas, luego de las internas, con los resultados vistos, claramente eso también ayuda, bueno, a facilitar y la profundización de conversaciones con otros sectores. O sea, muchos o algunos de los compañeros de otros sectores con los que hemos ido conversando, cruzándonos en algunas actividades, esa es la posición que se ve, que muchos están esperando, por lo menos los que no han tomado posición, para apoyar o impulsar a algún candidato a la diputación en octubre, las internas. Claramente uno puede ver, capaz que por ahora, como dos precandidatos definidos, que puede ser la del compañero Insumbalán y posiblemente Pablo Ponce. Pero bueno, seguramente que puedan surgir otros nombres, y bueno, luego de las internas, eso yo creo que va a facilitar ese intercambio con el diálogo. El partido ha venido internamente capaz que sí conversando de qué escenarios posibles nos podemos encontrar, pero bueno, como siempre, entendemos que paso a paso, y luego de las internas, seguramente ya el camino se vea un poco más despejado para el marco de alianza, por supuesto que el marco de alianza en el partido, como bien decía Eber, es lo principal. Nosotros siempre en busca de la unidad, en busca del fortalecimiento principalmente de la fuerza política, no vamos a dinamitar cualquier marco de diálogo con nadie, eso es lo principal para nosotros, como después el partido tomará, una posición, pero seguramente, como decíamos, pasada la sentada. Es muy prematuro para las departamentales, pero tú me decías que se han incorporado muchos compañeros del interior del departamento, y a las próximas elecciones departamentales va a estar en juego un municipio más, se va a crear un municipio de Vicesoriano, donde la izquierda ha tenido una presencia fuerte en las últimas elecciones, en esa localidad. ¿Cuál va a ser la postura en las localidades más pequeñas para la tenencia? Bueno, como bien decía, estamos en el marco de los 400 años de Vicesoriano, y claramente ahí, por ejemplo, el Frente Amplio y el partido tiene buena llegada, y eso lo ha demostrado porque en algunas oportunidades, en las recorridas que hemos hecho con compañeros que vienen de la dirección nacional, hay respuesta y hay llegada. Bueno, todo eso también va a ser parte de los informes que vamos a estar elevando a la conferencia, y las resoluciones saldrán del colectivo. O sea, hoy por hoy no tenemos una persona definida como si quisiéramos impulsar un candidato propio para esa localidad. No lo tenemos definido, sí podemos tener y visualizar algunas personas que para nosotros, como partido, claramente, como en los distintos lugares donde tenemos un municipio. Pero bueno, puntualmente, con el tema de la Villa, sí podemos tener, porque de hecho en la interna hemos hablado de algunos compañeros que pueden tener ese perfil como para ir a hablar, si aceptan la responsabilidad y esa changa de tener, encabezar una lista, junto con el espacio 1001, pero todavía no está resuelto, por supuesto. Las decisiones son en colectivo y bueno, y esta departamental, atendiendo de que puede surgir una nueva dirección, que seguramente muchos de los que estemos podamos llegar a quedar o no. Entonces, bueno, nos parece prudente que después del domingo, ya con una nueva dirección conformada, pero que también esa discusión esté presente, porque nosotros tenemos una camarada, que es nuestra edil, Marita Magallanes, que está trabajando fuertemente en todo el tema con la comisión de la Villa, del aniversario, que más en el día de mañana van a estar presente en conjunto con otros compañeros de la bancada. Bueno, trataremos de que la síntesis política de todo el trabajo que se ha venido haciendo pueda ser la de poder tener un compañero para presentar a consideración de los vecinos de la localidad.